Hoy en horas de la mañana, Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo, dio la bienvenida a Katsumi Itaguki, consejero de la Embajada de Japón, que arribó a Catamayo para inaugurar el equipamiento de la planta separadora de desechos sólidos en la estación del relleno sanitario. Constituye un honor en esta mañana dirigirme a ustedes, a la vez darle la cordial bienvenida a este hermoso cantón, a este hermoso valle de Catamayo, al consejero del pueblo amigo de Japón. Gracias por ese apoyo brindado a esta comunidad catamayenses, con este gran proyecto que permite mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudadanía que a través de esta planta procesadora y recicladora permitirá que se lo realicen en condiciones humanas. Asimismo, hizo la entrega de un presente en muestra de gratitud y agradecimiento por el apoyo brindado. Hernán Agila, director de gestión ambiental, se refiere a la conservación del medio ambiente y de las diferentes maneras como la humanidad puede contribuir a la solución de la contaminación. Considerando que los asuntos ambientales requieren de una acción conjunta entre la comunidad, el sector público y privado, a fin de comunicar el entorno para mejorar nuestra realidad de vida y de las futuras generaciones, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Catamayo y el pueblo amigo de Japón, firmado en el convenio de la Comisión para el equipamiento de la planta de separación de desechos sólidos en nuestro campo. Lo que nos permitirá alquilar el resto de este servicio a la ciudad. Implementando la recolección diferencial de desechos sólidos, ya que actualmente se la viene realizada únicamente en cinco barrios nacionales. Con esta acción estaremos impulsando la gestión integral de desechos sólidos, manteniendo una ciudad limpia, libre de contaminación y aprovechando al máximo el manejo y tratamiento de los residuos en el relleno sanitario de esta ciudad. Con lo que estaremos reduciendo la dimensión de gases de efecto en la manera, facilitando las labores y mejorando la autonomía de adenos 10 familias que se dedican a la recuperación de materiales susceptibles de reciclar el espacio. Esta obra tiene un costo total de 213.441 mil dólares. Este proyecto en su totalidad se ha constituido gracias al aporte de la denunción del pueblo abrigo de Papón por un monto de 99.693 dólares. Y como aporte de cada municipal de Catamarca, la cantidad de 68.073 dólares. Es importante también hacer conocer que para este proyecto ha habido la intervención económica de la nación Swisscontact por un valor de 45.676 dólares, sumando la inversión total del gobierno, el valor de 213.441 mil dólares. Para finalizar esta primera parte, hizo su presentación el Grupo de Proyección Dancística Zafra. En la segunda parte, autoridades del Cantón Katamayo y Katsumi Itaguki, consejero de la Embajada de Japón, realizaron un recorrido por las instalaciones de esta edificación, que contribuye al progreso y mejoramiento de calidad de vida de los catamayenses. Nuestro gobierno apoya los esfuerzos, autoesfuerzos de cada uno de ustedes. En este sentido, como este área de salud, educación, también este tipo de desechos sólidos, y también desarrollo rural de cada una de estas provincias. En Roja hemos hecho 18 proyectos comunitarios como este, pero queremos seguir trabajando con ustedes y depende también de la solicitud de ustedes. Para finalizar este evento, se realizó el corte de la cinta inaugural, luego la respectiva bendición por parte del reverendo Segundo Pardo. Asimismo, se realizó una demostración del funcionamiento de la planta separadora de residuos sólidos. Es importante resaltar y yo quisiera nuevamente dar la cordial bienvenida al consejero de Japón, pueblo amigo de Japón, al Cantón Catamayo, agradecerle de todo corazón a nombre de toda la ciudadanía, por el apoyo, por el respaldo que está brindando la comunidad del pueblo de Japón al Cantón Catamayo. Este tipo de proyectos son fundamentales, no solamente para mejorar las condiciones de vida de las personas que trabajan en los rellenos sanitarios, sino también para trabajar conjuntamente para la protección del medio ambiente.